Sigo con tristeza y también con resignación porque no queda otra las noticias que llegan desde París. A última hora de la tarde se anunciaba a través de las redes sociales un incendio terrible en la Catedral de Notre Dame, una de las cunas de nuestra cultura, una de las cunas de nuestra civilización. Es cierto que a lo largo de las últimas décadas ha habido guerras terribles en lugares innumerables a lo largo y ancho de todo el planeta. Sin embargo, el ser humano se caracteriza también por sus símbolos y ese aspecto, quizá también más mágico, histórico, artístico, arqueológico, es una de las piezas claves para poder entender lo que realmente somos. La Catedral de París es un emblema de la construcción de Occidente, de lo que somos en esta parte del planeta y de nuestra forma de entender y de comprender, más allá de que uno sea católico, cristiano, musulmán, judío o simplemente ateo o agnóstico. Dar la espalda al significado y al símbolo que tiene para el ser humano la Catedral de París es dar la espalda a nuestra propia realidad. Si lo perdemos, perdemos una parte muy importante de lo que nosotros somos. Yo siempre soy muy optimista y si bien es cierto que a lo largo de la historia muchas iglesias, muchas catedrales han sido destruidas y reconstruidas, como sucedió con Reims a partir de la Segunda Guerra Mundial con los bombardeos de los alemanes, aquí va a suceder exactamente lo mismo y Notre Dame volverá a brillar con el mismo esplendor con que lo ha hecho a lo largo de casi mil años.